... ...a presentar a los medios, a los ocho compañeros de San José del Progreso que el día 19 de junio fueron detenidos, acusándolos, incriminándolos en el asunto del asesinato del presidente municipal y del regidor de salud de San José del Progreso. Al mismo tiempo que estos compañeros fueron detenidos, son ocho que estuvieron en la forma de arraigo, anoche alrededor de las 12 de la noche con 10 minutos fueron liberados y queremos nada más puntualizar lo siguiente. Tenemos todavía un compañero que ya se le dictó auto de formal prisión, al compañero Silvino Macrino Vázquez Sánchez, que es el suplente del presidente municipal OXISO. Y que bueno, aquí nosotros ya hicimos patente nuestra posición como sección 22 ante el Estado que se está actuando por consigna, porque automáticamente al fenecer el presidente municipal de San José del Progreso quien por ley tiene que subir a ese espacio es el suplente y el suplente hoy se encuentra privado de la libertad que es el señor Silvino Macrino Vázquez Sánchez. Por eso nosotros decimos que el Estado está actuando por consigna, no hay elementos que lo incriminen, sin embargo, bueno, eso en su momento también, los abogados que están llevando el caso estarán dando a conocer el avance en el proceso. Al mismo tiempo que vamos, se presentan hoy a los ocho compañeros que fueron librados anoche, también vamos a presentar a los medios a tres de los compañeros que fueron heridos el día 19. Uno de ellos no fue posible presentarse porque no se puede valer por sí mismo, dado por las heridas, las secuelas que tiene todavía de las balas, pero tres de ellos están aquí con nosotros. Vamos pues a escuchar al compañero Bernardo y a los demás. Sí, buenos días, de la misma manera, Bernardo Vázquez Sánchez, en presentación de los pueblos en Resistencia y de San José. ¿Y tres son los desarraigados? Desarraigados está el compañero Marcelino Padilla, el compañero Jorge Sánchez, el compañero Bertín Vázquez, Lorenzo Vázquez, Lorenzo Bertín Vázquez, el compañero Silvino Vázquez, el compañero Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, el compañero Benedicto Vázquez, el compañero Celso Vázquez Sánchez, el compañero Guadalupe Padilla. Son los ocho compañeros que hoy quedan fuera de esta situación de arraigo, la que también es prudente decir que es anticonstitucional, pues estos no son compañeros de la orden de la situación de delincuencia organizada. Los compañeros que también en este momento quisiéramos mostrar los impactos de balas que fueron sujetos, aquí está la situación, un impacto de bala que perforó la espalda del compañero y atravesó también el brazo del compañero. ¿Quién es el otro? El compañero Aquileo. Un compañero que atraviesa las dos piernas, y atraviesa la otra. Efectivamente, en el caso mío, tengo reconocidos a los profesores. ¿Puedes saber un poco más suerte? Uno de ellos es Leonardo Ramírez, Luis Hernández, Emiliano Arango, Beto Vázquez, Alberto Sánchez, Polo Vázquez, y Javier Vázquez. ¿Cómo vivieron ese día, el 19? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, la verdad, nosotros llegamos a platicar con los compañeros, nuestros compañeros incluso les dijimos a ver cómo estaban las cosas, y nos dijeron que ya estaba tranquilo todo. Incluso nosotros respetamos su decisión, porque íbamos a llegar a dialogar con la otra parte, pero, como a los cinco minutos nos comunican que llega el presidente municipal, Luis Cabildo, allá al lugar de los hechos, y, pues, aún así, queríamos dialogar con el presidente municipal, por lo cual no se presentó. Incluso una camioneta de la gente de nosotros entró, por el camino donde estaban ellos, y la gente, los matones que se dicen ser policías, supuestamente del presidente municipal, y de los tíos civiles, pues, empezaron a agredir junto con el presidente municipal, en cual nosotros nos... Al ver eso, pues, la verdad, la gente dijo, pues, vamos a tener que apoyarlo, porque nos estaban agarrando a piedrazos, agarrando unos brazos, incluso a un compañero le fueron un... un... culetazo con la pistola, y al ver eso, la gente fue intentar de calmar las cosas, en cual, este, las palabras del ahora que hizo el presidente municipal, con la palabra que nos respondió fue con que... que aquí nos va a quedar la chingada hacia todos, ya nos llegó el día, la gente empezó a disparar balazos perdidos, que a mí me consta que... él fue el que le hirió, primero al presidente municipal, a quien yo lo vi caer, no sé la verdad dónde le pegó, pero los... como dice que los balazos fueron por la espalda, eso quiere decir que los balazos salieron perdidos por parte de sus mismos patones, de sus mismas personas que lo acompañaban a él, el cabildo municipal. Gracias. 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 Gracias.